Y sean bienvenidos a Afición Escarlata, antes de comenzar no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido, ahora si comenzamos Ignacio Ambriz con ultimátum en Toluca El entrenador Ignacio Ambriz ha batallado de forma importante y ya se habló de un ultimátum con los diablos rojos del Toluca La realidad es que el torneo clausura 2022 no ha resultado como se esperaba y de momento la situación que se vive en el infierno es demasiado tensa si no empiezan a haber resultados De hecho, de acuerdo con información presentada por el diario Universal, indica que Ambriz podría estar viviendo sus últimos momentos como estratega de los diablos, sobre todo si se muestra incapaz de revertir la situación La fuente establece que desde la directiva del Toluca piensan que este equipo se había reforzado de buena forma para pensar en los primeros planos Incluyendo al mismo Ambriz como parte importante de esta revolución en los choriceros y aspirar a cosas importantes Tendrá que mostrar una mejoría importante con su plantilla para pensar en quedarse al frente de los del Estado de México para lo que resta del torneo clausura 2022 A la directiva le han caído bastante mal las goleadas recibidas ante los Pumas de Leonam, Cruz Azul y los Tuzos de Pachuca A tal grado que han estado pensando en cambiar de estratega a mitad de torneo La misma fuente indica que el duelo ante las Águilas del América será fundamental en el futuro inmediato de Ambriz Recordar que Ignacio Ambriz se ganó un crédito importante con un juego vistoso durante su paso con el Club León Sin embargo, posteriormente dirigió en España al Huesca y no le fue nada bien Al grado de que fue destituido apenas a unos meses de haber sido contratado Nacho no querrá otra mancha en su historial en caso de ser despedido de Toluca